Una cosa es querer y otra cosa es creer. Voy a hacer una encuesta. No es como quiera, sino cómo cree usted que va a salir maduro. Lo traicionan, intervención militar, golpe de estado, lo asesinan, se rebelan los militares, huye, lo saca el pueblo, renuncia o por elecciones. Bien, quiero que usted me deje allá abajo. ¿Cómo cree usted que va a salir maduro? Que vamos a salir del régimen con todas las opciones que usted quiera? Usted póngala ahí, opine y diga una cosa es cómo cree y otra cosa es cómo quieres. No estoy preguntando cómo quiere. Sabemos que todos queremos en la forma que es, pero ¿cómo cree usted que realmente va a salir del régimen? Porque va a salir. Después le voy a hacer otra encuesta. Opinen allí que quiero hacer su opinión. Vamos a ver. Gracias mi panita.